Que no reciba a Cristo en su corazón, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Dios está dando un regalo, que es muy eterno y el Espíritu Santo. Recuerda que en la iglesia católica decía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa qué? El Espíritu Santo, brother, es mismo Dios viviendo en tu corazón. Dice que son las primicias de tu herencia eterna. Pero... Uno va bien hipócrita, uno le gusta vivir la vida mal de aquí. Mira, brother, en realidad todos somos hipócritas, brother, pero la hipocresía se va quitando conforme tú vayas caminando a Dios. Yo soy un hipócrita, brother, no se me ha quitado. Pero una cosa hago, sigo adelante y sigo creyendo en su palabra que algún día él me va a dar la victoria. ¡Au! ¡Au!